Martín Es un galán Que a la viudita tiene mal Lo quiere enamorar Y no lo puede conquistar Lo quiere enamorar Y no lo puede conquistar Ahora tiene un secretario Que se llama Joe Galera Posa siempre en plan bastón Y vigila los de afuera Porque Martín ya es Genio y figura Con Joe Galera Y con la viuda Siempre será Martín Glorioso paladín El más genial campeón mundial Ya llegó Caradajean El gran Martín es un titán Martín es el titán De titanes en el ring Martín es el titán De titanes en el ring 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 ¿Das5? ¿Qué es la n jungía? De titanes en el ring